¡Seguimos, seguimos bailando nuestra música chivaicha con el conjunto San Cristóbal de Mario Carruajoma! ¡Eso, qué rico! Rosace, huaytate, malamantan, ya las cante Rosace, huaytate, malamantan, ya quita las cante Rosace, huaytate, malamantan, ya 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 las cante Vamos, vamos, así se baila nuestra música chivaicha, sí o no, Jerónimo Atudelano, Siñón Conde, Paulino Joré. Eso, vamos, ala. Por Ayacucho, como siempre. Sonora, Loshouros. Sonora, Loshouros. Sonora, Loshouros. No,千min, alenovemos. El Areas. Señorado. Sonora, Loshouros. A 제일 venison. Loshouros. ¡Eso, eso! ¡Vamos bailando! ¡Nuestra música Chimaicha! ¡Lo Nuestro está primero! ¡Eso! ¡Yas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!